El Campo Santo Vámonos al Campo Santo, al Campo Santo, al Campo Santo Cuando se casó Mabel con un pariente de Lucumba Pasaron la luna y miel bailando al ritmo de una tumba Vámonos al Campo Santo, al Campo Santo, al Campo Santo Vámonos al Campo Santo, al Campo Santo, al Campo Santo Cuando se casó Raquel con un compadre de Aniceto Pasaron la luna en miel bailando el tuirte del esqueleto Vámonos al campo santo, al campo santo, al campo santo Vámonos al campo santo, al campo santo, al campo santo Si no te gusta el amor y todo lo haces un misterio Lo mejor es que te vayas a vivir al cementerio Vámonos al campo santo, al campo santo, al campo santo Vámonos al campo santo, al campo santo Vámonos al campo santo Vámonos al campo santo Vámonos al campo santo, 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 al campo santo Gracias.